Come algo, Leia. Tú no puedes estar así. Perder a un hijo, sacrificado a los dioses enemigos, duele demasiado. Ya no hay nada que podamos hacer. En el fondo, Tobías atrajo todo ese mal para sí mismo, Leia. Él tomó muchas decisiones equivocadas. Cada decisión equivocada es una semilla de maldad. Yo tengo la culpa, Kemuel. Yo debía haber ayudado mejor a nuestro Tobías. Yo siempre lo protegí de las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Y cuanto más hacía eso, más se encaminaba al mal. No te culpes de sus decisiones equivocadas, mi amor. Ven. Vamos a caminar un poco allá afuera. A respirar aire más puro. Y aprovechamos para hablar con Dios. Dios nos va a consolar. ¿Es ahora o nunca? Llegó tu hora, Aruna. Ven. Vamos. Te quedarás escondido aquí. Voy a buscar a la esposa de Josué y regreso. Trata de no cometer ningún error. Prepárate. Sí. Aruna no puede escapar viva. Ven. Sí. Traigan aquí afuera a Odon y Zedek y a los otros reyes. Perdónenos la vida, por favor. Perdónen nuestras vidas. Sí, sí. Yo tengo mucho oro. Les puedo pagar si ustedes quieren. Tú ya no tienes ni oro ni trono, Adon y Zedek. Vamos. Llévenlos a todos afuera. Vamos. Llévenlos a todos afuera. Por favor. Vamos. No, no, no. No quiero morir. Yo no quiero morir. No, no, no quiero morir. No, no, no quiero morir. No, no, no quiero morir. Fuera. Muévanse. Fuera. 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 ¿Qué es lo que quieres, Amara? Yo vine a pedirte algo. Si vienes a discutir y a pelear, olvídalo. Después de todo lo que pasó, solo quiero vivir en paz. Yo también, Aruna. Ya no tiene sentido mentir. Tú ya sabes que no te quiero. Que te guardo rencor por haber conquistado a mi Josué. Todo eso es verdad. Pero fuimos criadas juntas y estoy preocupada por mis padres. Ellos están arrasados por la muerte de Tobías. Es comprensible que lo estén. Sí. Es muy triste verlos sufrir de ese modo. Por eso pensé en hacer algo para ayudarlos. ¿Tú pensaste en algo? Si hay algo que puede consolarlos, es ver que tú y yo nos reconciliemos. Pero, ¿cómo es que eso sería posible si tú misma aceptas que no me quieres? Podemos fingir para complacerlos. Para darles alguna satisfacción y que mantengan la esperanza. Si tú aceptas, yo estoy dispuesta a pedirte perdón frente a ellos. Sin duda que decidieras cambiar, los pondría muy contentos. Entonces, ayúdame, Aruna. Por favor. Por ellos y por todo lo que hicieron por nosotras. ¿Cuándo pretendes hacerlo? Ahora. Ahora mismo. ¿Qué te parece? Está bien. Cuanto antes mejor. ¿Pero qué es esto, Sama? ¿Apenas te damos la espalda y decides limpiar toda la tienda? Sabes que no te puedes esforzar, Sama. Ay, no exageren. Solo estaba arreglando algunas cosas. Ustedes se preocupan de más por mí. Nos preocupamos porque te amamos. Nada de hacer más esfuerzo del necesario, ¿eh? Oigan los dos una cosa. Pongan mucha atención. Yo nunca me sentí tan bien. Estoy muy saludable. También mi bebé. No aguanta más seguir sin hacer nada. Sama, por favor. Juan, yo sé que tengo que ser cuidadosa. Que tengo que seguir las indicaciones de Darda. Prometo que no voy a cometer ningún exceso. Así se habla. Sí. Por otro lado, estoy embarazada, no enferma. Juan, muy pronto nuestro hijo nacerá lindo, saludable. También confío en eso. Nuestro hijo va a nacer con mucha salud. Emuna. ¿Qué tienes, Sama? ¿Qué tienes? ¿Quieres que llame a Darda? ¿Te sientes mal? Ve a llamarla, ve. Ya voy, no tardo. No, paren los dos con esto. No es nada de eso. Solo es nuestro hijo que se está moviendo, Juan. Lo estoy sintiendo. Ven a sentirlo. Ya lo sentí. Ya lo sentí, ya lo sentí. ¿Puedo sentirlo también? Claro. Aruna, espera un momento. Llamaré a mis padres. ¿Tú quién eres? Sal de aquí, por favor. ¡No te me acerques! ¡No! ¡Ah! ¿Qué necesito? ¡Ah! 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 ¡Emuel! Gracias tío, me salvaste la vida. ¡Emuel! ¡Papá! ¡Papá estás herido! ¡Papá! ¡No! ¡Sanmar había buscar Darda no lo más rápido posible, de prisa! No! ¡Tía le irá a buscar agua y paños limpios. Voy a buscarlos. Tío, calma. Antena, calma. Aruna. No digas nada, no te esfuerces. Necesito. Por favor, tío, hazme fuerza. Calma. Aruna, no me llames tío. Llámame padre. Yo soy tu padre. Mi, mi padre. ¿Cómo que eres mi padre? Yo siempre, siempre te amé, Aruna. Siempre. ¡Mamá! Papá, papá, papá. Camuel, 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 mi marido, mi amor, tú eres mi amor. No, no. 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 Rob. Mi amor. Mi amor. Todo terminó. Los reyes fueron ejecutados. Pagaron por sus crímenes. Al fin acabó. Sí. Es el fin de la guerra contra la coalición de Adon y Zedek. Sí. Israel dio un gran paso para la conquista de nuestro gran objetivo. Estamos muy cerca de conquistar definitivamente nuestra tierra. Ay, gracias a Dios. Solo una cosa me tristece. Otniel. Sí, ya lo sé, mi amor. Yo no debí dejarlo en manos de esos comerciantes esclavos. No me resigno. Él volverá con nosotros. Yo tengo fe. Yo también creo eso. Y haré todo lo que esté a mi alcance para que eso suceda. Voy a seguir buscando pistas del paradero de mi amigo. Todos los días. Sin descanso. Voy a encontrarlo y a liberarlo. Aunque eso me tome la vida entera. No esperaba otra cosa de ti, mi amor. Solo logré escapar de esos bandidos porque Otniel estaba conmigo. Luchando con valor. Yo le debo este esfuerzo. Y voy a encontrarlo. Emuna, mi amor. Emuna. Emuna. Mira, papá. Papá volvió. Salude, papá. Salude, papá. Mamá, mamá, traje a Darda. Ella va a ayudar. Papá para ir para ti, mi amor. Papá. No. Papá. Papá. No. Papá. No. Papá. No. No, papá. Papá. No, no, no debía ser él, él no debía morir. No era él quien debía morir, no era él, no era él. No, no era él, no era él, no era él quien debía morir. no era él, no era él, no, no era él, no era, no era él, no era él, no era mi padre, no era mi padre, no. Zambara, déjala, tía. Zambara. Ella necesita estar sola. Él murió como un guerrero. De no ser por él, ese cananeo te hubiera matado, Aruna. Y después, a Zambara. Para siempre, él será mi héroe. Mi héroe. Mi héroe. Mujer. 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 Papá. 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 No quiero ser más fácil. Habla. 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 Papá. 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 No era él. No era él. No era él. No, no era él. No era él. No era él. No, no era él. No. No, no. No era él. Papá. Dios ha estado a nuestro lado hasta hoy Y siempre estará con nosotros Mientras nosotros estemos con Él Por eso, todo, absolutamente todo Lo que conquistamos hasta aquí Es para honor y gloria de nuestro Señor ¡Claro! Pero aunque esté con nosotros, enfrentaremos luchas Desafíos Y hasta pérdidas Pero todo lo que pasamos Contribuye a nuestro bienestar Dios nos ha dado mucho hasta aquí Pero aún nos falta mucho por conquistar Y no vamos a decepcionarnos a nosotros mismos Y por encima de todo, no vamos a decepcionar a Dios Estamos en el camino correcto Para la reconquista definitiva de la tierra prometida ¡Adelante, hebreos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Por Israel! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sí! Cuando el Señor me dio una orden Nunca dudé Bajo su mando Tomamos Maquedá Y la herimos con nuestras espadas Como antes lo hicimos con Jericó ¡Ay! Jerusalén y sus reinos aliados A partir de entonces Yo Y todo Israel conmigo Pasamos Limna Y avanzamos Lucha a lucha Espada a espada Victoria tras victoria Ganamos en Lakis Géser Géser Eglón Ebrón Y todos los reinos Que tuvimos por delante Porque Dios luchaba Al lado de Israel Herimos toda aquella tierra Las montañas Y los campos Las caídas de agua Y a todos sus reyes Derrotamos a Javín Monarca del poderoso reino De Hazor Que se alió con Jobab De Madon Derrotamos a los reyes De Simrón Y a Xav Y a los reyes Que estaban al norte Y al sur En los llanos Y en las montañas Ellos Se unieron Contra nosotros Y sus ejércitos En movimiento Eran como la arena De la playa Del mar Con muchos caballos Y carros De guerra Pero el Señor Me dijo Josué No les temas Porque yo los dejaré A todos heridos Ante los hijos De Israel ¡Al ataque! Y así fue Tomé para Israel A todos estos reyes Y a sus tierras Porque Dios Nuestro Señor Peleó con nosotros A nuestro lado Fue entonces Cuando yo Y todos los hebreos A mi lado Volvimos victoriosos A nuestro campamento En Gilgal ¿Sabes? Estuve pensando Por un lado Fue bueno Que no hayamos tenido hijos ¿Por qué? Para tenerte Solo para mí Ay, mi amor Yo sé que era Lo que más soñábamos Antes de casarnos Pero hoy entiendo Por qué Dios Permitió que pasara Todo lo que ha pasado Yo necesitaba Una guerrera A mi lado Todo el tiempo Para llevar a Israel A la tierra prometida Yo siempre quise ser madre Pero ¿sabes una cosa? Yo fui Y sigo siendo madre ¿Ah, sí? Sí Soy madre De nuestro pueblo Es verdad, mi amor Dios nos dio Muchos Y muchos hijos Pero ahora, mi amor ¿Cuál es el próximo paso? Ahora vamos a disfrutar Lo que nos fue prometido La tierra que emana Lecha y miel Comes bien, ¿eh? Saliste a tu padre El apetito de un gran guerrero Mateo está creciendo Muy rápido, Eru Sí Muy pronto se convertirá En uno de los mejores Soldados de Israel Uno de los mejores No, Jessica Siéntate, Mateo El mejor ¿No es cierto, nieto? Ay, Kalef Es un abuelo tan consentidor Se derrite por este nieto Tan lindo Miren quién lo dice Solo no lo mimen demasiado Para consentir a Mateo Basta con Eru Es que estoy muy orgulloso De mi hijo Muy orgulloso Igual que yo de ti, hijo Ay ¿Y yo, papá? Vengan acá Vengan, hijos Los amo Mucho Y pensar que muchas veces Ustedes Me dieron muchos disgustos Pero valió la pena Ustedes Se volvieron un gran orgullo Para mí Aksa Una verdadera compañera Para su madre Y para mí también ¿Qué sería de nosotros, Noemi? Sí Sin nuestra princesa ¿No es cierto? Y tú, Iru Te convertiste en un gran hombre Buen padre Buen esposo Y un excelente hijo también Gracias, papá Muchas gracias, papá Ahora solo falta algo Para completar mi felicidad, Aksa Tú lo necesitas Ya va siendo hora De que te cases, Aksa Amar y ser amada Por un hombre que te merezca Yo no tengo deseos De casarme, papá Considera la idea, Aksa Ya pasó mucho tiempo De que Oniel fue capturado Por esos comerciantes de esclavos No sabemos si continúa vivo Creo que voy a tomar Esa decisión por ti, hija Estás hablando De conseguir un marido Para mí Eso mismo, Aksa Es tiempo De que sigas adelante Con tu vida He seguido adelante Con mi vida, papá Pero no como Una mujer casada Yo quiero esperar a Oniel Lo prefiero Hija Ya pasaron diez años No puedes condenar tu vida A la soledad ¿Quién dijo que estoy sola, mamá? Miren el tamaño de mi familia Papá No llores de amor No No llores de amor 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 No, no, no. ¡Anda, hebreo! ¡Hebreo! ¡Hebreo! ¿Por qué te detienes? No te he dicho que no me mires a los ojos, hebreo. Ha pasado mucho tiempo y sigues creyendo que eres mejor que yo, ¿o no? ¿O no? ¡No! ¡O no! ¡No, señor, no! ¡No! ¡Anda! 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 ¡Comena! ¡Escúchenme todos! ¡Todos! Los salvajes hebreos ya se están apoderando de Canán. Por culpa de ellos tendré que abandonar estas tierras. Falta poco para que esos perros lleguen hasta aquí. Pronto tendremos que partir, irnos muy lejos, huir del avance de Israel. Y todos ustedes son de mi propiedad. Todos irán conmigo. Pero para que eso suceda, animales, ¡trabajen! ¡Mejor y más rápido! ¡Terminen de una vez esta cosecha! ¡Pongan todo en la carreta! ¡Prepárenla para partir! ¡Vamos, trabajen! ¡Trabajen, trabajen! ¡Trabajen!